Un sitio y un lugar, cada uno ha de ocupar El mundo parece grande, la tarea hay que empezar En partidos estaremos por los cinco continentes Nuestro campo es grande, muy grande Pero tu presencia, Carmen, nos anima Nos impulsa a ser fieles y valientes Que bien lo hemos comprendido Haz lo que haces y hazlo bien Que Dios sabe que muy dentro late una fuerza mayor Porque queremos ser relevo y el mundo será mejor Conheço una mujer Conheço una mujer de coraje Conheço una mujer que nos trae coraje para ensinar Conheço una mujer que nos incentiva Madre Carmen, Madre Carmen Fundadora da nossa congregación Madre Carmen, Madre Carmen Nos ensina sempre a amar esta missão Amar Jesus, amar Maria Amar especialmente as crianças e os jovens Los pequeños de Jesús que traen la vida en el corazón Los pequeños de Jesús que traen la vida en el corazón Brilla una luce del cielo, es color azul y blanco Brilla una luce del cielo, eres tu carmenza ayer Brilla una luce del cielo, es color azul y blanco Brilla una luce del cielo, eres tu carmenza ayer para llenar tu corazón, de toda esa belleza que te regaló mi Dios. Tú resistes en tu amor, ven a caminar conmigo, llename de tu coraje, que si me arruinó a tus manos, sé que llegaré hasta Dios, brilla una luz en el cielo, el color azul y blanco, brilla una luz en el cielo, que eres tu Carmen Zayel, brilla una luz en el cielo, que es color azul y blanco, brilla una luz en el cielo, eres tu Carmen Zayel, eres tu Carmen Zayel, eres tu Carmen Zayel. Mi tierra será tierra por ti bendecida, tierra por tu Hijo amada, y por tu espíritu, tu espíritu llena de vida. Cuídala tú, nada bueno crecerá, si no es en tu compañía, solo en ti da fruto, hazla un jardín, donde vengas a habitar, quien se acerque a mi tierra, a ti te podrá encontrar, que mi vida sea, en tus manos Señor, tierra de bendición. Mi tierra será tierra por ti bendecida, tierra por tu Hijo amada, y por tu espíritu, tu espíritu llena de vida. Mi tierra será tierra por ti bendecida, tierra por tu Hijo amada, y por tu espíritu, tu espíritu llena de vida. Y en medio de mi tierra se alza hermosa María, inundándome con su sonrisa de paz y alegría. A ella levantaré mi mirada, en ella encontraré la fuerza que ayuda a caminar. Azul y blanco, bajo de cero, Concepcionista, signo de amor, como María inaculada, reina de Dios. Azul y blanco, bajo de cero, Concepcionista, signo de amor, como María inaculada, reina de Dios. Gracias por tu confianza y por que siempre fuiste fiel, por tu vida emprendedora, porque das impulso a nuestro ser. Gracias por tu valentía, mujer plena de coraje. Gracias porque hoy nos vale lo que ayer nos enseñaste. Gracias por tu valentía, mujer plena de coraje. Gracias porque hoy nos vale lo que ayer nos enseñaste. Carmen Salles, Carmen Salles, mujer de ayer y de hoy, con María seguiremos adelante, porque tú nos lo enseñaste. Carmen Salles, eres luz en nuestros días, Esa voz firme, cara y serena, de quien lucha por la vida. Gracias por tu valentía, mujer plena de coraje. Gracias porque hoy nos vale lo que ayer nos enseñaste. Gracias por tu valentía, Mujer plena de coraje. Gracias porque hoy nos vale lo que ayer nos enseñaste. ¡Gracias!